Música Tan pura como el agua que brotó del manantial Y su amor cristalino desechando mi ideal Y despreciando su cáncer con que atraerla intentaron En el lábido y estéril a letal Eres la maravilla, yo soy tu admirador Contemplarte en mi deseo, seductora del amor Eres la maravilla, yo soy tu admirador Contemplarte en mi deseo, seductora del amor Déjate que me acerque a ti por piedad, por piedad Déjate que declare a ti mi pasión, mi pasión Déjame adorar a Vicenta Postrarme a tus plantas a implorar tu amor Déjame adorar a Vicenta Postrarme a tus plantas a implorar tu amor Música Deja que me acerque a ti por piedad, por piedad Deja que declare a ti mi pasión, mi pasión Déjame adorar a Vicenta Postrarme a tus plantas a implorar tu amor Déjame adorar a Vicenta Postrarme a tus plantas a implorar tu amor Música 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 Música